Para hacer tubitos de papel lo que voy a requerir en estos momentos es periódico, común y corriente. Lo que voy a enseñar es lo básico para hacer los tubitos. Primero recorto por la mitad para dejar una sola hoja. Voy a hacer varios dobleces para sacar tiras. El recorte puede ser dependiendo del grosor del papel. En este caso es papel periódico normal, las voy a sacar de 5 a 7 centímetros. En realidad no hay un ancho específico si el papel con el que se van a elaborar los tubitos es muy grueso, incluso con 3 centímetros es más que suficiente. Por el contrario, si llega a ser muy delgado, se requiere de un ancho mayor, como un papel de china digamos, se requerirían 7 u 8 centímetros. Eso ya va a ser a criterio, entre más grueso quede el tubito, mayor soporte nos va a dar. Entre más delgado pudiera ser más manejable, pero eso ya va a depender de la necesidad de cada quien. Me voy a apoyar de un cuchillo para hacer los cortes. Recuerden que deben tener mucho cuidado al manejar cosas filosas, pueden utilizar también incluso la regla, hay un borde, todas tienen un borde un poco más delgado con lo cual también pueden hacer un corte recto. Me han salido 4 tiras, 7 centímetros aproximadamente todas. Ahora, para hacer el tubito, lo principal y más importante es saber que tan grueso lo vamos a querer. Depende también del tipo de papel, como lo expliqué antes. Vamos a apoyarnos de un palillo de banderillas, en mi caso yo voy a utilizar un popote de esos que dan en algunos lugares con el café. Mientras más vertical esté el papel, el rollo o tubo que hagamos va a quedar más grueso. Mientras más horizontal esté, más largo va a quedar. Entonces ya depende de ustedes y lo que necesiten. Entonces lo único que hago es doblarle un poquito la puntita y la voy a enrollar en el tubo. Podemos retirar el popote o palillo con el cual nos apoyamos y continuamos. Para finalizar solamente ponemos un poco de pegamento en esta punta. No es necesario llenarlo todo el pegamento. Todos los periódicos tienen un marco blanco antes de la información. Entonces, si queremos que el tubito salga toda la parte blanca, no como este que salieron las letras, lo que vamos a hacer es dejar la parte blanca del lado derecho, pero hacia abajo. Así al enrollar solamente se va a ver esto. Hacemos lo mismo. Primero la punta. La apoyamos sobre la pajilla o popote y empezamos a enrollar. Un poco de pegamento. Y ya quedó nuestro tubito totalmente blanco. En algunas ocasiones que requerimos nosotros utilizar pintura, pues realmente no importaría utilizarlo así, con letras. Cuando sea algo, una manualidad o algo más estético, vamos a requerir color sólido que siempre esté fijo. De la misma manera podemos utilizar o valernos de revistas, así como con el periódico. Papel con el que se envuelven las tortillas. Todos los materiales que se puedan reciclar. Cartulina, papel de china, hojas de revistas, de libretas para reciclar también. Todo se puede usar. En este caso que tiene este recorte de revista, publicidad por un lado y por el otro lado solamente la franja blanca del borde, que se había comentado a manera de marco, pues ya decidirán ustedes cómo, qué quieren que salga en el borde. varios colores o solamente blanco. Aquí yo quiero que salga esto nada más visible, lo pongo hacia abajo y hago el tubito. y así es como me queda. Solamente la aseguro. Un poco de pegamento aquí en la esquina. Y listo. Ustedes pueden destorcerle si lo quieren de otro tamaño o un poco más reforzado. Este es papel de... con el que vienen envueltas las tortillas. Al menos acá en México. Entonces le he pintado un borde de color para que quede más gráfico. ¡Gracias por ver el video! Ya les mostré cómo llegar aquí, cómo transformarlo en esto, y ahora les voy a mostrar cómo transformarlo en esto, para hacer la flor aplasto el tubito y voy a hacer una torcedura de esta manera para que quede este ángulo, posteriormente voy a terminar de darle una vuelta, va a quedarnos así, y voy a dar una vuelta, cada vez que dé un giro voy a hacer una torcedura hacia el lado de afuera, de esta manera, y lo giro hacia abajo, torciendo por fuera, nuevamente, cada vez que vea que el tubito se está dirigiendo hacia la parte de arriba, voy a hacer la torcedura por el lado de afuera. ¡Gracias! Esta parte que nos sobra al final la escondemos en la parte de abajo de nuestra flor y la pegamos con un poco de resistor, y así es como nos quedaría esta florecita. Te presento las flores ya decoradas, unas las pinté de rojo, esta otra le puse un color gris plateado, también con el mismo procedimiento, y pues así es como nos quedaría. Tengo esta otra pequeña que no sé de qué color pintarla, a ver espero sus sugerencias ahí en la caja de comentarios, se desprendió la última y penúltima rosca que le di, y quedó formando una basecita, quedó muy bonita a mi parecer. Y esto es parte de un proyecto, que ya verán en un video próximo. Bueno pues muchas gracias por haber visto el video, espero sus comentarios, sus likes, compartan el video si les gustó, y no me despido sin decirles, te deseo aprendizaje y éxito en la vida, pero sobre todo, amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!